El sistema ferroviario de China ha informado que se esperan 760 millones de viajes de pasajeros entre este fin de semana y finales de agosto, en lo que representa el inicio de la temporada de verano de 62 días. Se estima una media de 12 millones de viajes de pasajeros al día y de acuerdo con la información esto marca un aumento sustancial incluso desde los niveles prepandémicos de 2019. El flujo de pasajeros se dispara en verano cuando los estudiantes salen de los campus y la gente viaja por vacaciones y visitas familiares. El sistema ferroviario afirma que está trabajando para aumentar su capacidad de pasajeros, ofrecer mejores servicios y garantizar el transporte de suministros y la seguridad.